... ...bueno pues estoy especialmente contento de estar aquí... ...en este Festival Etnomúsica, en el Museo Etnológico... ...especialmente porque yo soy antropomúsico... ...hago, estudié antropología cultural... ...y parte de mi trabajo es etnológico... ...es de recuperar un poco las raíces... ...y de recuperar un poco la conexión entre la música andaluza... ...la música americana y la música africana ¿no?... ...las distintas fuentes... ...entonces estar aquí en el Museo Etnológico... ...para presentar mi trabajo por primera vez en Valencia... ...es una felicidad muy grande. Pues haremos un concierto en formato cuarteto... ...con Alex Tobías a la batería... ...Guillema Aguilar al bajo, Mario Mas a la guitarra... ...y un invitado especial que será Rocky Alvero... ...trompetista fantástico, muy buen amigo nuestro... ...que está aquí viviendo en Valencia... ...y presentaremos canciones de Razón de Son... ...mi primer disco en solitario... ...y La Raíz Eléctrica, este segundo... ...y un poco este afro flamenco eléctrico... ...todo viajando a partir de este tres flamenco... ...que es un instrumento de nueva invención... ...y del tres eléctrico que también es un nuevo injerto... ...para un poco hacer ese trabajo que hace... ...la impresión de retroceder hacia el futuro... ...de ir buscando raíces antiguas... ...que nos den motivo para construir cosas nuevas.